Hola, muy buenos días a todos los presentes, mesa directiva, autoridades que nos acompañan, compañeras y compañeros diputados infantiles y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Mi nombre es Dasha Monserrat Flores Domínguez y soy diputada infantil del Distrito 10. A continuación les expondré mi cuento llamado Junto a mi Abuelita, con el tema de la importancia de los valores en la familia. Había una vez una niña que se llamaba Teresita. A ella le gustaba contemplar los atardeceres, arrancar las flores para sentir su esencia, caminar por los alrededores de su casa e ir platicando con la persona con la que pasaba mayor parte de su tiempo, su abuelita. Ella se tenía que quedar con su abuelita porque sus padres tenían que irse a trabajar. Esto implicaba un gran reto para ella porque ella necesitaba a sus padres, debido a que eran muchos los gastos en la familia como muchos de los padres de hoy en día. La abuelita de Teresita estaba al pendiente de ella, de tal manera que la iba a dejar a la escuela y estaba presente en todas las juntas. Cada día que pasaba notaba que requería más acompañamiento. Esto, con el paso del tiempo, se fue dando con mayor cercanía. Tan así que su abuelita cada vez la dejara a la escuela, la aconsejaba de que se portara bien, le prestara atención a los maestros y se alejara de aquellos alumnos que fueran relajistas, con la finalidad de que tuvieran mejores calificaciones y oportunidades, ya que a ella le preocupaba su educación. Ella, por el cariño que le tenía a su abuelita, hacía exactamente lo que le decía. Sin embargo, se sentía triste porque sus padres no podían estar con ella. Es por ello que Teresita se puso como meta a esforzarse al máximo para sentir orgullosa a su abuelita junto a sus padres. A pesar de sus múltiples actividades, siempre le hacían llegar regalos como tablets e idas al cine, situación que le generaba intriga porque tiempo era lo que ella realmente necesitaba. Sin embargo, su abuelita siempre le pedía que respetara a sus padres porque gracias a ellos era que ella estaba con vida. Esa fue la situación a la que la motivó a que siempre tuviera un respeto a sus padres. Con el paso del tiempo, se dio cuenta que esforzándose podía alcanzar cada una de sus metas. Era buena niña, sacaba buenas calificaciones y le gustaba bailar porque sentía esa conexión entre la música y el ritmo de la difícil situación de no poder estar con sus padres. Muchos podían pensar que sus padres no la querían, pero su abuelita siempre le aconsejaba de que no era así, sino que era todo lo contrario, que era para que ella tuviera todo lo que una niña de su edad requería. Teresita, con el paso del tiempo, tal vez pensaba que sus padres no le tenían tanto cariño, pero valoraba el esfuerzo que hacía porque vía que no era fácil, ya que cada uno tenía dos empleos para mantener los gastos de los cuatro. Con el paso del tiempo y la formación que le dio su abuelita, le enseñó a ser una niña responsable, la cual muchos maestros se sentían admirados y no daban crédito del por qué sus padres no estaban con ella. Teresita logró durante su educación primaria tener un nivel de aprovechamiento alto, pero siempre siendo una niña responsable y empática de lo que sucedía a su alrededor. Teresita le dedicó unas palabras a su abuelita, agradeciéndole todo lo que había hecho por ella y los valores que había inculcado en ella, nunca dejando a un lado a sus padres y sintiéndose orgullosos de ellos. Teresita dio un discurso en el cual toda la gente aplaudió, se sintió tan orgullosa que recibió una mención honorífica. Eso nos enseña que Teresita podía alcanzar cada una de sus metas, pero requería de mucho amor y cariño y atención que le había dado a su abuelita. Es por ello que como niños necesitamos que las personas que queremos sean las que nos den el amor y cariño para lograr cada una de nuestras metas. Y esa niña soy yo. Es por eso importante inculcar los valores desde la primera infancia. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.